Le doy la bienvenida a Mati Jurisic, que hoy viene con una bebida que me trae recuerdos de los años 80 de fútbol de primera, cuando hacían una publicidad de esto que vas a ver ahora. ¿Cómo andás, Mati? Nacho, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Entré en duda, ¿una publicidad qué? Eso sería algún canal de aire para el momento. Digo, si en los 80 todavía no teníamos televisión por cable, ¿qué era? A fines de los 80 me parece que fútbol de primera tenía la publicidad de esta bebida que tenés ahí en la barra, me parece, me parece. Entonces estamos hablando que Macaya Márquez lo tiene que haber tomado. Totalmente, sí, sí, sí. Ya lo creo. Bueno, esta es la presentación extraoficial de este producto que vamos a hacer un traguito. A mí me gusta mucho, se llama Casaliz y la verdad que es un producto de esos que para mí son tapados en la góndola porque no tienen tanto marketing, entonces por ahí está bueno ir probándolo. Sobre todo porque, digamos, este tipo de productos tiene alcohol en base de muy buena calidad porque además lo elabora una multinacional que a su vez, digamos, utiliza el mismo alcohol para todos sus productos, con lo cual, digamos, no hay diferencia. E incluso cuando valoramos este tipo de productos es si tienen jarabata fructosa o azúcar. Digamos, como producto, si decimos si es de calidad o no calidad. Producto que no es de calidad, tiene jarabata fructosa y que tiene un poquito más de calidad, hablamos de azúcar. Y justamente eso lo tiene Casaliz, que es un aperitivo tipo americano. Cuando digo tipo americano, para que te ubiques así mentalmente en el sabor, sería como una suerte de gancia, sí, estamos haciendo una suerte de comparativa, es como si comparara, no sé, el fútbol con el hockey. Los dos tienen arco, más o menos. Claro, entiendo. Por ahí va. Y tiene 10 grados de alcohol, 9.8 de hecho declara la etiqueta, con lo cual es sumamente suave en ese sentido. Y si tenés ganas de tomarte un aperitivo tranquilo, sin potencia alcohólica, y para disfrute, para mí es una muy buena opción. De hecho, la propuesta que tengo para hacer acá, que ya que ya la empiezo a preparar, es como una suerte de batido con limón, de la misma forma de lo que vendría a ser el famoso gancia batido, pero en este caso aplicado a este producto que se llama Casaliz. Yo acá acabo de poner 2 onzas, usé una doble medida ahí porque mi Jiger en ese caso tiene 45. En vez de endulzarlo con azúcar, voy a usar un licor, simplemente porque estamos en época invernal, y por ahí da ganas de sumarle un poquito más de alcohol. Entonces le agregamos un toquecito y a su vez la parte dulce, la parte azucarosa, porque este es un licor, que específicamente es un cherry brandy, que me gusta muchísimo, que a su vez nos va a dar un colorcito muy lindo. Y la parte ácida, tenemos que aprovechar este momento del año que tenemos estos limoncitos hermosos, en la planta de mi vieja, ni siquiera comprados en verdulerías, así que están impecables y siempre exprimido. Al momento, sobre nuestra coctelera, ahí está, medio limoncito, y fíjate que yo ya tengo acá mi copa enfriada, si fuera época de más calor, tendría un vaso con hielo, pero no, como esto lo voy a sacar, directamente lo dejo en una copa que después no va a tener hielo, el hielo está enfriada para que no se agúe el trago, mejor dicho, para que la copa quede fría al momento de servirlo. Pongo hielo a mi vaso, que voy a usar como coctelera, en este caso, de hecho esto es una coctelera, ahora sí, no es un vaso regular, es una coctelera, y agrego el liquidito, y ahora sí, a batir. Y mirá, vamos a ver, esperemos que no salga más, ¿no? A ver. Yo, ¿cómo estás? Me gusta batir a una sola mano. Ahí está. Me gusta cómo vas desacelerando. Viste, es como que... Llega el tren. Ahí llega el tren, ¿eh? Perfecto. Fundamental el batido, ¿no? El batido tiene que ser justo para que agregue agua y para que enfríe rápidamente, después el ritmo que uno lleve o el resto es parte del show, que un poco también es el entretenimiento del que está del otro lado, mientras te está esperando servirse el trago. Pero sí, más o menos unos 10, 12, 15 segundos, de acuerdo a la potencia, de acuerdo a cómo esté el hielo, potencia, me digo, a cuánto apliques del brazo, ¿no? Sí. Es el tiempo que va a tardar en incorporarse todo. Y más acá que no tenemos demasiado producto, más que jugos, aunque tenemos una pulpita, que es la del limón, y no más que eso. ¿Hay una diferencia entre el batido y el mezclado? Mati, ¿no alcanza con mezclar? A veces hace falta meterle batido. ¿Qué diferencia hay? Sí, ahí sumamos un poquito de agua y oxígeno rápido en un batido y en un mezclado incorporás. Generalmente incorporás cuando tenés productos que tienen el mismo peso específico. Acá tenemos algo que es muy liviano, algo más de peso y algo con pulpa. Entonces necesitamos un poco más de fuerza. Si lo mezclamos, no es que no está mal, sino que te va a quedar como que le faltó la incorporación completa del producto. Clarito. ¿Cómo yo no voy a usar hielo? Acá en esta copa, un doble colado. Tengo un colador de malla de este lado y uno que me va a frenar los hielos. Y si te mirás, mirá qué lindo color tiene ese trago. Impresionante. Y se llega a dilucidar que este coladorcito se quedó, lo voy a arrimar a la cámara, con por lo menos, mirá, una buena dosis de hielo. Sí, sí, sí. El hielo que estaba roto. Entonces, de esa manera, lo tenemos pipí, cucú, al trago, listo, limpio. Y para decorar, esto iría mejor con una cereza, pero saqué unos quinotos. En realidad, estos se llaman cuncuats. El quinoto es más grande y en la Argentina prácticamente no existe. Pero bueno, siempre le decimos quinoto al cuncuat. Como están de temporada y lindos, voy a usar uno de estos directamente a la copa para decorar mi traguito que... A ver, pruebe, pruebe, pruebe. Que sirve de prueba. Sí, señor. El aplauso llega. El gracias, que seguramente va a llegar también. Aplausos acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Mati, repasad. Un torrecito. Sí. Sí. Te iba a decir que me des la conclusión del trago. Bueno, básicamente está. Un toquecito ácido justamente por el limón, que es un poco lo que buscamos. Sumamente suave, no se siente. No es dulce porque si bien hay azúcar en el licor, no es como si le agregáramos azúcar solamente. Y el aperitivo, que si bien tiene su parte de azúcar, termina siendo un poco equilibrada con las hierbas y el pomelo que hay dando vuelta dentro de la receta. Así que es un traguito de esos que se llaman demisec, que están intermedios, que no son ni dulces ni secos. Bueno, ahí está. Si lo querés preparar en tu casa, necesitas 60 centímetros cúbicos de casaliz o cualquier aperitivo tipo americano, 30 centímetros cúbicos de un licor que sea bien dulce, preferentemente de frutos tipo rojos, como podría ser casis o, en este caso, cerezas, y medio limón exprimido. Todo eso lo batís con una coctelera, lo servís, si tenés una copita de estas características, doble filtrado, como yo hice, para que no haya ningún hielito dando vuelta, y lo decorás con algo que quede lindo adentro, que puede ser una cereza o unos quinoditos. MatiahJurisich.com.ar, ¿tenemos stock o ya se terminó todo? Todavía hay, y es .com. ¿ .com solo? No, pero es .com puntual. MatiahJurisich.com. ¿Qué tenemos? ¿Bermud? ¿Qué más tenemos? Hay Bermud, hay Pelinkovac, hay Deshidratados, hay... ¿Qué más? Hay Gin, hay Fernet, de todo un poco. Excelente. ¡Qué bien! Ahí tenemos, todo el equipo contento. Mati, te mando un abrazo muy grande. Mati, te mando un abrazo muy grande.